Música ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Taquitos de cabeza Placa, es lo tuyo, dos de cabeza No, dos de barbacoa y uno de cabeza Hola, hola Aquí los saludo desde los hermosillitos Ya vieron que rico comió ahorita Bueno, ni tan rico no estaban buenos los taquitos Me comí tres taquitos de cabeza Y me vine porque vine a recoger a la Ángela A mi hija, la más chiquita Ya, para los que no sepan, ¿no? Ya se va a regresar, se va a ir ella y se va a ir mi sobrina también Porque van a ir al concierto del show en Méndez Y aquí estoy sentada con los pies para arriba Porque miren la más Ay, no puedo tomar Qué ridícula soy Pero me dan miedo Siempre me han dado miedo Ya está muy curiosita, está chiquita Me voy a ir a acostar un ratito Me levanté a las tres cincuenta y tantos de la mañana Con una urgencia para ir al baño Y vámonos, vamos para ahí Y pues ya ni me volvió a acostar Nos vinimos a las cinco y media de la mañana Espérenme Qué miedo ¿Cómo sabes que es marca textos lo que tiene? Porque mi papá nos dijo Pobrecita, sufrió abuso ¿Ves? ¿Ves? ¿Vas a estar poniendo el lechugo? No Qué bonito El lenguete que tiene Qué miedo Al meterle el dedo No le da Si te muero Cuérense Ay, Camila Ay, tesoro Oye, mi vida Ya viste a la niña Que está ahí comiendo una lezuga Ya la viste Y otra vez me mandó Miren quién viene conmigo ya Saluda Miernesio Luego, luego, en cuanto me vio Me dijo Tía, ¿traes la cámara? ¿Estás en el baño? Ah, déjame ¿Cómo estás? Me estoy currando Ay, como el niño Oye Con la mano Enrolla la mano No, ya no voy a hacer trabajo de vicio Me hicieron batallar mucho Ay, verás que Cometí el error De meterme a ver un video De un perry aquí en YouTube De ver un video Lo maltrataban Lo maltrataban Y haz de cuenta Que no podía dormir Se quedaba dormido así Y se despertaba Como que tenía pesadilla Ay, no descansaba No dormía ni de día ni de noche Ay, no, mira ¿Quién? 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 Un perrito ¿Quién? ¿Un perrito? Pues, hoy error Porque ahora me salen unos videos Oye Oye Páralo Y lo, como te dije Lo otra vez Ay, ya sé Pero Aquí Páralo Y luego empiezo Ese no es Porque el otro Se me está curando El otro Tiene ¿Cómo se llama? Callense todo ¿Dónde está el otro Pues? No sé El otro Tiene ¿Cómo se llama? El instrumento ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Ese? ¿Ese? La corda Sí ¿Cómo se llama? El cordillo Ay A ver ¿Cuál dijiste tu nación? ¿Freddy? Soy Freddy ¿Dónde estamos hablando? En el... ¿Qué? En la graduación ¿Qué dice que no lo hiciste? En la graduación En la graduación De su hermana Valeria Sí Aquí estamos todos Pero el niño No como más Que no se sienten Las bellas graduantes Bueno Resulta que estamos aquí En los hermosillos Porque vine a recoger A esa niña Que también es mía Salió de mí Claro Pero también es la graduación De mi sobrina Se va a estar graduando De la secundaria Y esta niña Va a ir al baile mañana Y aquella también ¿Verdad? Y por eso nos vinimos Es un viaje Súper express Llegamos Llegamos ahora Y nos vamos El sábado Rapidito todo Y este ¿Quién es? Es mi hijado El Ernésio Bueno Ernesto Alias El Ernésio O el René Renésio Este es el auditorio De Hermosillo Aquí hacen Todas las grabaciones Y eventos Obras de teatro Atenciones ¡Cóntate! ¡Cóntate! ¡Saludan! ¡Ya! ¡Vamos allá! 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 ¡Vamos allá!